Todos sabemos lo que queremos esta noche. ¡Vamos, vamos, vamos! Me gustaría que vinamos a grupos. En los últimos dos, uno está al lado, uno está al otro. Vamos a pasar a la de punto mal de Santiago. Vamos a hacer eso. Una línea, uno está al lado, otro está al otro. Muy bien, un poco más abierto. Muy bien, muy bien, casi no lo veo porque hay pataluta ahí entre ustedes. Pero vamos a divertirnos todos. ¡Uno, tres, más! ¡No, no, no! ¡Vamos los proximarios! ¡Esto ya ha vuelto! ¡Ahora está sin sitio! ¡Pero voy a poder más! ¡Vamos los proximarios! ¡Es la traición! ¡No! ¡Nas gracias a él! ¡Es la traición! ¡No, no, no! ¡Aplausos y valleros! ¡El todo ya ha muerto! ¡Esta es la visión! ¡Es un vida de la visión! ¡Es un vida de la postura! ¡Ven la vuelta nuevo! ¡Aplausos y valleros! ¡El todo ya ha muerto! ¡Esta es la visión! ¡La puta y jolida de la visión! ¡Puta España! ¡Selciano! ¡Sigue aquí presente desde 1993! ¡Escuela de Odio Asturias Nércord para vosotros! ¡Escuela de Odio Asturias Nércord para vosotros!